¿Recuerdan que anteriormente en el periodo de cuaresma y todas esas asambleas antes, rezábamos un misterio o el ángelus? ¿Recuerdan el ángelus? ¿Sí? Bueno, pues en tiempo de Pascua, en vez del ángelus, rezamos el Regina Sheri, que significa Reina del Cielo. Entonces, yo voy a decir una acotación de por qué se hace el Regina Sheri. Bueno. El Regina Sheri se hace porque es una felicitación que se le hace a María porque Jesús ha resucitado. Entonces, por eso se cambian ángelus por el Regina Sheri. Yo voy a decir unas estrofas y cuando yo haga silencio, ustedes dicen Aleluya. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, lo vamos a empezar y Jimmy me ayuda a responder Aleluya para dirigirlos a ustedes. Vamos. Aleluya. Amén. Ok. Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Porque Cristo a quien llevaste en tu seno. Aleluya. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Cózase, alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque ha resucitado verdaderamente el Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues una oración más, una alabanza más que le damos a la Virgen porque ella siente gran gozo, ella siente gran gozo porque Jesús ha resucitado. El niño que llevó en su vientre ha resucitado. No está muerto, sino que está vivo. Pero principalmente tiene que estar...